En los últimos ocho años, Nuevo León tuvo una media de 1.8 víctimas diarias por el delito de suplantación de identidad. Las estadísticas comenzaron a asomarse en julio del 2013, con tan solo 24 denuncias, pero llegó a su clímax en el año 2019 con 998 delitos. De acuerdo a cifras oficiales de la Fiscalía de Justicia en el Estado, del periodo mencionado al inicio, se han reportado 5.204 casos. La situación se ha ido agravando desde entonces, a excepción de los dos últimos años, como se muestra a continuación. En 2014 hubo 246 denuncias. En 2015, 432 casos. En 2016, 603 denuncias. En 2017, 803 casos. En 2018, 989 denuncias. En 2019, 998 casos. En 2020, 734 denuncias. Y en lo que va del 2021, van 375 casos. En lo que va del año, los meses con la incidencia que corresponde, se mencionan en la siguiente tabla. En enero, 51 denuncias. En febrero 64, en marzo 95, en abril 105 y en mayo 60. Especialistas han señalado que en muchos de los casos, la suplantación de identidad puede derivarse del robo de fotografías publicadas en redes sociales. Tele diario Alexandra Mao.